Cuando se cayó todo al podado de colapsar, las mesas, las sillas, las umbrellas, todo nos cayó arriba. Estaba con el niño, la primera oportunidad fue levantarlo, sacarlo de los brazos, porque era muy skater y shaking. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué hora era? ¿En qué parte del partido? Era como las nueve y pico de la noche, no había llegado ni halftime todavía. Estábamos todos sentados y de un momento para otro se siente que hace boom. Y estábamos bajo el agua, con sillas, mesas, umbrellas, todo cayéndonos arriba. Y al momento no podíamos pisar, pero ya fue que nos pudimos afincar con la madera que estaban ahí. Pudimos levantar al niño y sacarlo ahí para que alguien me lo sacara por fuera, para que lo agotaran a ayudarlo, que es lo más importante que estaba pensando. Y después ya nos llevamos por la ambulancia en el Colbert. ¿Cómo está tu niño hoy? Bueno, ahora está ahí más o menos, está en el hospital. Tiene unas cuantas cortaditas, arañazos por todas las piernas. It's very checked up. Está bien. ¿Qué humor se oyó? Boom, como un momento para otro. Y cuando estábamos moviendo ya estábamos bajo el agua ya, como las sillas y todo ya alrededor de nosotros. ¿Viste a gente herida? Sí, unas cuantas gente estaban heridas. Cuéntame de eso. Nada, era scary. Había como ciento y pico gente ahí por lo menos, más o menos, sentadas. Y había gente abajo de las sillas, toda la gente tratando de tratar de levantarle las mesas, las sillas, por ahí, porque las empuelas estaban abiertas y eso como que te empujaba para abajo. Y scary mommy at the moment, very scary. ¿Tu nombre? Reinaldo Reyes. Reinaldo Reyes. Gracias.